No hay diciembre oscuro No hay diciembre oscuro No hay diciembre oscuro Si yo fuera policía sería un policía sencillo Si yo fuera policía sería un policía sencillo Pero si encontraba a Claudia me daba con el bolillo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Si usted no ha ido a Barranquilla no sé qué está la espera Cuando llegue el carnaval el diablo sale bailando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!